Mucho gusto, mi nombre es Eduardo Garduño Bojorquez, soy licenciado en Terapia Física y Rehabilitación con especialidad en Prevención y Rehabilitación de Lesiones Deportivas. Esta clínica se llama Fisiomédica LM, empezó como un proyecto para pura fisioterapia deportiva, enfocándonos obviamente en los pacientes deportivos y atención a cualquier tipo de pacientes. Empezamos a cambiar un poquito de enfoque ya que nos dimos cuenta de la necesidad de tener una clínica integral donde podamos incluir más servicios, por ejemplo, nutrición, terapias de audición, de lenguaje, de deglución y traumatología de ortopedia. La idea de poder ayudar de la mejor manera y obviamente tener una mejor atención a los pacientes deportivos, como fue la idea principal en el comienzo. Aquí contamos con servicios de fisioterapia, tanto para pacientes deportivos, pacientes neurológicos, adultos mayores, niños, cualquier tipo de accidente laboral o en casa. Contamos con servicios de nutrición, contamos con servicios de terapias de audición, de lenguaje, de deglución y traumatología de ortopedia. Nosotros enfocamos la fisioterapia, en mi caso, también para la prevención, ya que muchos pensamos que la fisioterapia es solamente para curar alguna lesión y dejamos de lado la prevención. La importancia para que una persona pueda conocer su cuerpo es en qué manera o en qué momento nosotros debemos ocupar ayuda de un especialista, ya sea cuando duelen algunas articulaciones, lesiones musculares. A veces nosotros nos decimos, bueno, voy a dejar pasar el dolor, luego se me va a quitar o con una pastilla. Entonces, olvidamos que el cuerpo necesita ejercicio, necesita movimiento y es importante, obviamente, acudir con las personas capacitadas para que te puedan guiar por el buen camino del ejercicio o dependiendo del tipo de recomendación que necesites. Contamos con personal altamente capacitado, ya que contamos con médicos, con especialistas, con certificados, que están en día a día actualizándose con información nueva para poder llevar una atención de la mejor calidad posible para el paciente. Los invitamos para que puedan venir, conocer un poquito los servicios, con confianza pueden preguntar y aquí los podemos capacitar para una mejor atención y que su cuerpo se los agradezca. Estamos ubicados actualmente en Boulevard Rosales, número 711, Fraccionamiento Scali. Estamos enfrente del Hotel Ibis. Actualmente estamos en este local, vamos a cambiarnos a una sede mucho más grande, en Parque Sinaloa, número 223, Fraccionamiento El Parque. Pueden encontrar nuestros servicios o información en nuestras redes sociales, donde es Facebook e Instagram, con el nombre de FisioMérica LM. Pueden encontrar nuestros servicios o información en nuestras redes sociales,